Buenas noches Luis, buenas noches a la amable audiencia de Noquisete, información importante y de carácter urgente se genera a esta hora de la noche en el departamento de Bogotá, específicamente en el municipio de San Pedro Soloma, al norte de este departamento del occidente del país, en la aldea San Conov. En este lugar, hace pocos instantes, una camioneta tipo agrícola se precipitó a un barranco y ha dejado el saldo de dos niños fallecidos. Prediminalmente se ha detallado que el percance se registró cuando la camionetilla colisionó con un camión y esto hizo que el vehículo cayera al fondo de un barranco, cegando la vida a los dos pequeños. Además de esto, ha provocado heridas graves a otros tripulantes que han sido trasladados a centros asistenciales adelaños al municipio de San Pedro Soloma. Información entonces en desarrollo a esta hora de la noche, repito, dos niños fallecidos en el municipio de San Pedro Soloma, a esta hora de la noche, específicamente en la aldea San Conov, cuando una camioneta tipo agrícola cayó al fondo de un barranco de agua preliminarmente que colisionó con un camión y esto hizo que el piloto perdiera el control y entonces cayera al fondo de un barranco. Continúan entonces los accidentes de tránsito en este departamento del occidente del país, apenas hoy en la mañana le informaron a través de los noticios de Alba Visión sobre dos mujeres fallecidas en esta misma ruta, específicamente en el municipio de Santa Euglalia, durante la madrugada, una de ellas en estado de gestación. Información importante entonces, compañeros, a esta hora de la noche y el desarrollo que le llevamos a usted a través de Noticias.